Claudia recorre varias veces al día la sala de espera del sitio clínico de Bayamo donde se desarrolla la fase 3 del estudio de Abdala. Como monitora de ensayos del CIGB, sabe que muchas pueden ser las inquietudes y siente el deber de responderlas. Pese a su juventud, ha participado en varias investigaciones para aportar a la salud cubana, viviendo con orgullo cada tarea. Estuve vinculada con el ensayo clínico Esperanza, donde evaluamos el tratamiento con el eberferón en los pacientes ya positivos. Ahora actualmente me encuentro vinculada a esta gran tarea de llevar a cabo la fase 3 del ensayo clínico Abdala, donde estamos probando la efectividad de este candidato vacunal. El orgullo es inmenso debido a que puedo contribuir a inmunizar a nuestra población para acabar de esta manera con esta situación epidemiológica que estamos enfrentando. Y no solo nuestro país que tanto lo necesita, sino a nivel mundial que también estamos esperando que esta situación pueda ser resuelta de manera inmediata o lo más pronto posible. Con la experticia que caracteriza ya esta joven, también monitorea las muestras que le toman a los voluntarios el día cero. Supervisa la documentación, consultas y el área de vacunatorio, pero a ella también le satisface haber visto en Granma como muchos jóvenes apoyan el estudio del candidato vacunal Abdala. Estudiantes de medicina e informática asumen roles igualmente trascendentes. Para mí representa una gran oportunidad ya que esto contribuye a mis conocimientos, además de que estoy colaborando junto con mi provincia en la búsqueda de la vacuna tanto anhelada por los cubanos. A la par con su crecimiento hacia un futuro profesional, Alejandro y el resto de los jóvenes que apoyan la fase 3 de este ensayo sienten que dan su aporte a las tantas horas de desvelo y el sacrificio de los científicos cubanos que trabajaron en el candidato Abdala. Cati Busca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.